Vamos Colombia Sabor Yo sé que tú quieres bailarlo conmigo Su rica cadencia ya te ha enloquecido Estás provocada, no puedes negarlo El sabor que tiene, tú quieres probarlo Si tú lo bailas conmigo, si yo lo bailo contigo Si yo lo bailo contigo, si tú lo bailas conmigo Tiene manguito de azúcar, piñita madura Este ritmo tiene sabor y ternura Tiene manguito de azúcar, piñita madura Este ritmo tiene sabor y ternura Para mí, si tú lo gozas conmigo Si yo lo gozo contigo Si yo lo gozo contigo Si tú lo gozas conmigo La sonora bonita Yo sé que tú quieres bailarlo conmigo Su rica cadencia ya te ha enloquecido Estás provocada, no puedes negarlo El sabor que tiene, tú quieres probarlo Si tú lo bailas conmigo, si yo lo bailo contigo Si yo lo bailo contigo, si tú lo bailas conmigo Tiene manguito de azúcar, piñita madura Este ritmo tiene sabor y ternura Tiene manguito de azúcar, piñita madura Este ritmo tiene sabor y ternura Para mí, si tú lo gozas conmigo Si yo lo gozo contigo Si yo lo gozo contigo Si tú lo gozas conmigo Rico, para mí Báilalo, gózalo Báilalo con dulzura Suavecito Báilalo, gózalo Báilalo con rico Aprecaíto Báilalo, gózalo Báilalo con dulzura Báilalo rico, mami Báilalo, gózalo Báilalo con dulzura Si tú lo bailas conmigo Si yo lo bailo contigo Si tú lo gozas conmigo Si yo lo gozo contigo Baila, muñeca Así, así Báilalo, gózalo Báilalo con dulzura Báilalo, gózalo Báilalo con dulzura Gracias.